Antes de empezar, me presento brevemente. Mi nombre es Eugenia Morlands, como ya os ha comentado Pedro. Os dejo aquí mi LinkedIn por si tenéis cualquier duda o por si queréis estar en contacto y os cuento muy brevemente de dónde vengo y qué es lo que hago. Llevo prácticamente 20 años en el mundo del marketing digital. He trabajado sobre todo en gran empresa, he estado en Google, en agencias de medios como OMD o Avas y trabajando en multinacionales como algunas de las que veis aquí. Actualmente trabajo de manera independiente desde hace unos 7 años, haciendo mucha formación y más centrada en todo lo que es pyme, emprendimiento, estudiantes, empleabilidad, como veis trabajo con la cámara, con el Palma Activa, con escuelas de negocio y bueno, luego os daré también algunas indicaciones más de cómo podemos organizarlo. Lo primero me gustaría que sea una sesión bastante interactiva y si tenéis una cuenta de My Business, que espero que la tengáis, que podáis abrirla y que vayamos viendo paso a paso y que vayamos, me vayáis haciendo preguntas de lo que vais viendo o que vayáis incluso optimizando o aplicando alguna de las cosas que vamos a ir viendo a lo largo de esta sesión, ¿vale? Segundo, muchas veces nos preguntan que si hacemos descansos en las sesiones, no, son dos horitas, son bastante intensivas, tiendo a hablar bastante rápido y tengo muchas diapositivas, así que aprovechad que estáis en casa para estiraros un poquito si hace falta, tener un vasito de agua al lado, levantaros al baño o a buscar algo de picar, ¿vale? Pero van a ser dos horas seguidas. Ya para ir entrando en materia, para los que no tengáis bien claro del todo lo que es My Business, My Business son estas fichitas que veis aquí. Aquí os he puesto en medio lo que sería el pantallazo de lo que aparece en el móvil y vemos en las dos pantallas de los lados cómo aparece en ordenador, tanto cuando realizamos una búsqueda como cuando vamos directamente a los mapas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar en primer lugar de la revolución móvil, ¿por qué? Porque My Business y los mapas son súper importantes, sobre todo porque todos llevamos pues este aparatito en el bolsillo y llevamos un GPS y estamos permanentemente geólogos. Con lo cual, la geolocalización es esencial en todo lo que hacemos y eso vamos a ver qué es lo que ha cambiado Google, es lo que cambia nuestra manera de interactuar con el buscador y por eso es tan importante esta herramienta, tanto en el mapa como en el buscador directamente. Vamos a ir repasando todas las funcionalidades de la herramienta, nos va a dar tiempo de ver prácticamente todas e intentaré ver la herramienta directamente también abriéndola, o sea que tengo la presentación, pero también intentaremos ir a ver algunos ejemplos concretos. Vamos a ver también cómo ir un poquito más allá, cómo hacer algunas optimizaciones, una vez que ya tenéis una ficha correctamente implementada, actualizada y cómo podemos ir mejorándola. Y por último, vamos a ver fuentes de información, ¿por qué? Porque todo esto cambia muy rápido, muchas de las cosas que os diré ahora, pues luego dentro de unos pocos días saldrá alguna funcionalidad nueva o cambian de lugar algo y es importante saber dónde recurrir para encontrar mayor información sobre cualquier duda que podáis tener o sobre cambios que puedan ir surgiendo. No sé si habéis visto que tenemos una parte de chat con preguntas y respuestas, os recomiendo porfa que si tenéis cualquier pregunta utilicéis el chat genérico para todos, ¿vale? Pedro me irá ayudando un poquito por si no lo veo en todos los momentos, que hay veces que lo voy cerrando, pero por favor interrumpidme con lo que sea. En primer lugar, como os comentaba, os quiero hablar un poquitín de la revolución móvil, ¿por qué? Para que seamos conscientes de que estamos viviendo una revolución muy importante y que todos estamos dentro de esta revolución, ¿no? Se tiende a decir mucho que es, al principio se decía mucho que era de los jóvenes, como que las responsabilidades de las empresas grandes, pero al final esto es una revolución porque todos estamos siendo partícipes de ella, ¿no? Probablemente ahora nos veo las caras que cuando hacemos sesiones presenciales pues es más fácil el interactuar, el ver un poco las edades de la gente y demás, pero todos recordaréis cuando utilizábamos los teléfonos únicamente para hablar, ¿verdad? O cuando íbamos en medios de transporte y veíamos imágenes como esta. Hoy todo esto en muy poquito tiempo ha cambiado muchísimo y ahora vamos todos atrás del móvil, mirando el móvil cuando caminamos, cuando... De hecho hay menos accidentes de los que debería haber porque la verdad que somos como muy dependientes y nos absorbe bastante incluso a los mayores, con lo cual a los pequeños pues a la gente joven muchísimo más. Vemos muy a menudo imágenes como estas cuando vamos a un concierto, cuando vamos... Esta me gusta especialmente, no se ve mucho, pero esta es la asunción del Papa, del último Papa, porque me gusta que transmite el hecho de que los móviles es algo que está en todas las sociedades, en todos los niveles socioculturales, realmente es algo muy masivo y por eso es tan importante tenerlo en cuenta, ¿no? También esto nos está llevando a unos movimientos, digamos, un poco preocupantes también. No sé si os suenan términos como la nomofobia, o sea, todos nos da como tenemos esta dependencia y nos da cierto temor también pues cuando vemos que hay algún sitio sin conexión, cuando nos vamos quedando sin batería, lo necesitamos mucho más de lo que creemos incluso para cosas muy básicas que sabíamos realizar perfectamente sin móvil, pero es cierto que ahora nos hemos acostumbrado a utilizarlo, ¿no? Y somos en gran parte esclavos del móvil, ¿no? Por daros... Perdón, un poquito de números. Estos números de hecho son previos a la pandemia, con lo cual probablemente ahora se hayan incrementado bastante más, ¿veis algunas cifras de qué cantidad de personas no puede estar más de una hora sin mirar el móvil? O la cantidad de horas que dedicamos diariamente, que son prácticamente cuatro horas. Es lo primero o lo último que hacemos muchas personas, nos llevamos el móvil a dormir, nos llevamos el móvil al baño, incluso mientras conducimos. O sea, que realmente es algo que ha ocupado un lugar en nuestras vidas muy, muy importante y ya empieza a haber ciertos problemas también de adicción, ¿no? Y todo esto además hay que tener en cuenta que ha sucedido en muy, muy poco tiempo. Aunque ahora nos cuesta imaginarnos lo que era el vivir antes del móvil, cómo avisábamos a alguien cuando llegábamos tarde a un sitio o cómo nos íbamos localizando cuando estábamos fuera de casa, ¿no? Realmente lo hemos vivido prácticamente todos y esto los primeros móviles empezaron... El iPhone llegó en el 2007, aunque fue en el 2008 con la llegada de Android cuando se empezó a hacer tan, tan masivo, pero la verdad que es un cambio que en 10 años ha sido muy, muy veloz y además en España estamos liderando lo que se llaman los índices de penetración móvil, ¿no? Así como en otros elementos del marketing digital siempre estamos un poquito por atrás de los países anglosajones, el mundo del marketing móvil somos de los países que lo ha integrado más rápidamente, con lo cual somos, digamos, estamos un poco en cabeza de lo que sucede a nivel global. Lo cierto es que el móvil reúne, como os comentaba antes, toda una cantidad de funcionalidades que hace pues que dependemos de él para ahora mismo lo que nos interesa en cuanto a My Business, para temas de mapas, para encontrar números de teléfonos, para calculadoras, para la música, el despertador... O sea, que realmente tiene una gran cantidad de funcionalidades y lo que genera esto también es lo que se llama la descarga cognitiva, ¿no? Que cosas que antes memorizábamos o sabíamos hacer solos, como puede ser un cálculo mental sencillo o memorizar el teléfono de una persona, ahora tendemos a pedírselo todo a Google, ¿no? Por eso también es como mucho más importante la función que pueda tener una información como la que vamos a ver que estamos rellenando a través de nuestra ficha de My Business. ¿Qué sucede también? Que las empresas van un poquito más lentas que los usuarios y por eso he empezado indicándoos que creo que nosotros todos somos parte de esta gran revolución y que por eso tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad. O sea, como usuarios nosotros somos esta liebre que vaya, lo ha integrado muy rápidamente y como empresas nos cuesta un poquito más. Le cuesta a la empresa grande porque muchas veces no tiene o la gente o los recursos necesarios y a las empresas un poco más pequeñitas también, pues porque muchas veces el desconocimiento, el integrar nuevas herramientas, nuevos conocimientos llevan un poquito de tiempo, pero tenemos que aprovechar un momento, sobre todo como este que nos ha tocado vivir, para ser conscientes, formarnos e intentar desarrollarlo un poquito más. A mí reconozco que Google My Business es una de las herramientas de Google que más me gusta porque creo que es una de las herramientas más agradecidas en cuanto a que requiere muy poco tiempo el actualizarla y muy poco tiempo el conseguir resultados muy concretos. Yo que soy una persona de números y muy de resultados, me encanta porque vais a ver cómo vamos a ir viendo las estadísticas y los datos concretos a nivel de llamadas, de gente que ha querido venir a nuestro negocio, de gente que nos ha buscado y que se ha puesto en contacto que realmente es especialmente interesante. Dicho esto, vamos a ir entrando ya un poquito en materia y vamos a ver por qué es tan importante tanto Google My Business como Google Maps. Antes de avanzar, me gustaría empezar con una definición. Google My Business es una herramienta gratuita, como nos comentaba antes Miguel Ángel, que nos permite promocionar tanto un perfil como un sitio web de la empresa, aunque hay que tener en cuenta que no es esencial tener una página web para tener una página de un perfil de My Business, tanto en el buscador como en el mapa. Lo que nos permite Google My Business es estar en contacto con nuestros clientes, publicar novedades, interactuar con ellos y conocerlos muchísimo mejor. Y por supuesto, esa parte numérica de generar ese contacto, el facilitar que nos encuentren, el facilitar que nos compren y el tener toda esa información para mejorar nuestro negocio. Google es algo especialmente estratégico para Internet en general porque sería como la puerta de entrada de Internet. Al final somos todos muy vagos y nos hemos acostumbrado a que incluso lo que ya sabemos lo buscamos en Google. Incluso el nombre de nuestra empresa la buscamos en Google. De hecho, si miráis las analíticas de las páginas web, es muchas veces llamativo el que incluso para buscar una URL de una página la gente lo busca a través de Google. Todo lo buscamos ahí y ahora muchísimo más. A raíz de la pandemia también, cuando buscamos un negocio, queremos ver si ha habido cambios en los horarios, si ha habido cambios, si hay algún protocolo en particular, con lo cual es especialmente importante el mantener actualizada esa información y que sea lo primero, ya que es lo primero que se ve en Google. Cuando hablamos del buscador, hablamos de Google y me gustaría simplemente empezar con este numerito para que veáis cuáles son las cuotas de mercado que maneja Google con respecto a los otros buscadores. Hay otros buscadores y podemos buscar y utilizar herramientas similares en los otros, pero la verdad que Google es tan masivo que al final por eso intentamos concentrar todo en esta única herramienta. Vais a ver también que Google cambia mucho, como cambia mucho Internet, cambian los usuarios, cambia la tecnología y cambian también los nombres, ¿no? Entonces probablemente si lleváis unos añitos ya trabajando en temas de marketing digital, veréis que antes llamábamos a Google My Business, se le llamaba Google Places, también hablamos habitualmente de GMB, para decir son las iniciales de Google My Business, pero siempre nos referimos a lo mismo. Actualmente la herramienta a través de la que actualizamos nuestra información es Google My Business y luego aparecemos o en los mapas o en el buscador, ¿vale? Pero vais a ver que utilizamos a veces estas tres palabras como si fueran sinónimos. Como os comentaba, Google cambia mucho. ¿Por qué? Porque cambiamos nosotros mucho, cambia la tecnología, cambia el usuario y tienen que cambiar también las herramientas. Y esto lo refleja a todo nivel. Sabéis que Google a la hora de ordenar la información del buscador utiliza un algoritmo con diferentes elementos, que son muchos, ¿no? Podemos decir que son más de 200 elementos que van cambiando en función de cómo va avanzando la tecnología. Dentro de este algoritmo hay algunos cambios que son más significativos que otros. Cuando hay un cambio especialmente importante, Google lo bautiza, así como con los huracanes, por ejemplo, le van dando un nombre diferente a los diferentes, a las diferentes huracanes cuando tienen una fuerza especialmente potente, sucede lo mismo con los algoritmos. Veis que aquí en el 2014 hubo un cambio importante, no sé si os suena, que es Google Pigeon, ¿no? Google Pigeon, bueno, si veis los simbolitos, siempre los símbolos tienen ciertos similes con aquello que intentan empujar, lo que refuerza es el tema del valor de lo local. Google hizo este cambio porque, por el hecho de que todos fuéramos con un móvil en el bolsillo, se iban haciendo la cantidad de las búsquedas a través de móviles, iban representando una proporción muy elevada con respecto a las búsquedas que se hacen desde dispositivos fijos, y veíamos cómo era cada vez más importante el hecho de ofrecer unos resultados locales y adaptados tanto al móvil como a las búsquedas que realizaba la gente, ¿no? Google lo que hizo fue integrar todo este componente de la geolocalización a la hora de ordenar las búsquedas. Y de ahí también nació lo que se llama el SEO local. El SEO, no sé si conocéis, si estáis familiarizados con la terminología, cuando hablamos de posicionamiento, hablamos de posicionamiento orgánico o de pago, ¿no? Una vez que, cuando realizamos una búsqueda en Google, aparecen primero lo que serían los anuncios y luego lo que serían los resultados naturales, o los resultados orgánicos o el posicionamiento natural, ¿no? Uno de los elementos importantes para posicionar mejor en esa parte orgánica, es decir, esa parte que no se paga directamente a Google, es el tema local. Por eso también es especialmente importante, desde que se hizo este cambio en el algoritmo de Google, el tener correctamente actualizada toda la información de los mapas, la información de My Business e integrar todo esto dentro del SEO más genérico de la página web. Muy bien, pues por enseñaros un poquito más cómo va cambiando Google los resultados de búsqueda, si realizáis diferentes búsquedas, vais a ver que Google va ordenando la información en función de, no solo de la temática de lo que estamos buscando, sino que también de la persona. Siempre que realizamos una búsqueda, nosotros estamos logueados, con lo cual Google, eso significa que estamos, que hemos ingresado nuestro email y nuestra contraseña, y Google va identificando y va guardando las cookies de todo lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Eso Google lo hace para ofrecernos resultados cada vez más personalizados y más adaptados a lo que a nosotros nos interesa. Aparte de eso, según la temática, o sea, si yo por ejemplo ahora estoy buscando un restaurante, veis que lo primero que me aparece en el resultado de búsqueda es la información de los mapas. Siempre que me aparece esta cajita de mapas y abajo con este detalle, estos son resultados que vienen directamente de My Business y esto es posicionamiento natural u orgánico, con lo cual es muy interesante a nivel de coste, porque yo no estoy pagando directamente por estas visitas. Os enseño otro tipo de búsqueda. Cuando yo busco un iPhone, en la pantalla esta de la izquierda, veis que aquí lo primero que me aparecen son anuncios, con lo cual esto es un resultado de pago y quien se esté anunciando por aparecer aquí, va a pagar cada vez que reciba una visita. Vemos también que aquí a la derecha, por ejemplo, aparecen los resultados de Google Shopping y abajo aparece lo que sería el posicionamiento natural u orgánico de las páginas web. Si vamos un poquito más abajo, nos aparecerán los mapas. ¿Pero por qué? Porque Google interpreta que la persona que está buscando iPhone, únicamente sin sumar ninguna otra palabra, está buscando información genérica y le puede interesar una compra online o información más genérica. En cambio, si vemos aquí yo en la pantalla de la derecha, pongo iPhone Palma, ahí sí que ya Google interpreta que lo que estoy buscando es un establecimiento local en Palma. Esto también es importante, porque vais a ver que luego os lo voy a explicar un poquito más en detalle, la importancia de las palabras clave y de la combinación de palabras que yo utilizo a la hora de buscar algo en Google. Las palabras clave es lo que Google utiliza para poner en contacto lo que yo estoy ofreciendo con lo que la gente está buscando, con lo cual es esencial que yo intente entender cómo busca la gente y que entienda cuáles son las variaciones de palabras clave para yo integrarla no solo en el título de la ficha de My Business que tengo, sino en las descripciones y en todo el contenido que yo voy a ir actualizando. Luego os desarrollo un poquito más esta idea y este concepto. ¿Por qué utilizar Google My Business? Como todo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Para mí las ventajas son muchísimas y tiene muy poquitos inconvenientes, pero sí que me parece interesante el que lo comentemos rápidamente. Lo primero, porque es una gran oportunidad, es algo muy económico por no decir gratuito, no me gusta decir que es gratuito porque todo lo que lleva cierto tiempo, pues al final también el tiempo es dinero, pero digamos que no incluye ningún gasto directo, con lo cual se puede decir que es una herramienta gratuita. Tiene muy, muy buena visibilidad, muy buena visibilidad sobre todo cuando se nos busca directamente por marca, pero vamos a ver cómo también podemos fomentar el conseguir muy buena visibilidad en búsquedas un poquito más genéricas. Me gusta también porque requiere muy poquito mantenimiento, así como una página web o las redes sociales sí que requieren el estar bastante encima. Aquí no es que nos olvidemos porque vamos a ver también que cada cierto tiempo hay que entrar a las fichas de My Business, que hay actualizaciones, que hay nuevas funcionalidades, pero podemos decir que con entrar una vez al mes o una vez cada dos meses puede ser suficiente. También me parece que es una herramienta estratégica porque es una herramienta que forma parte de Google y Google, como hemos comentado antes, es la puerta de entrada a Internet, con lo cual es, digamos, quien controla gran parte de lo que sucede en Internet. También es algo muy directo, habéis visto antes en los pantallazos que os he enseñado que la ficha de My Business es lo primero que aparece cuando realizo una búsqueda desde móvil. También es algo muy flexible en cuanto a que me permite realizar cambios y, como comentábamos antes, se actualizan o en pocas horas o en un par de días. Es algo muy sencillo, muy rápido y que favorece también la recomendación, es decir, el que la gente pueda ver reseñas de otras personas, pueda recomendarnos nuestros servicios, lo cual también nos ayuda a generar mayor confianza, mayor visibilidad y, una vez más, como es algo que a Google le gusta, el que tengamos esas reseñas nos permitirá ganar esa visibilidad y, al final, generar negocio, que es lo que más nos importa y nos interesa. Pero también tiene ciertas desventajas. Hay algunas personas que el tener este pequeño conocimiento es un freno, porque al final todo el que tiene un negocio tiene muchos frentes y hay que dedicarle un poquito de tiempo a entender cómo funciona. Es cierto que para los que estamos dentro es algo muy rápido y, a lo mejor, en una o dos horas puedes tener una ficha perfectamente lista y optimizada y, a quien no, pues le requiere un poquito más de tiempo porque tiene que ir viendo todas las opciones que hay, todas las novedades y demás. A veces hay algunos fallos, luego lo vamos a ver en detalle a qué me refiero. También es importante que hay que mantenerlo actualizado. Con eso, a qué me refiero, a que si yo, por ejemplo, hay días que cambio horarios, que tengo cualquier tipo de servicio nuevo o algo que difiera de la descripción que había puesto en el inicio, hay que asegurarse de mantenerlo actualizado, pero bueno, realmente es algo que, como os comentaba antes, requiere muy poquito mantenimiento. También es cierto que hay veces cuando tenemos un error no es fácil contactar con Google, aunque vamos a ver que hay muchos centros de ayuda para hacerlo. Y, por último, pues que es algo que hay algunas personas que le dan cierto miedo la exposición esa pública a que otras personas puedan, por ejemplo, poner una reseña negativa. En cuanto a eso, yo la recomendación siempre que doy es que, al igual que en el mundo offline, en el mundo online hay críticas, es cierto que es más fácil criticar en el mundo online quizás que en el mundo offline, y que tiene mayor visibilidad, ¿no? Pero me parece que no hay que frenarse por ello, sino que hay que tomarlo siempre como algo, como si fuera un cliente que uno tiene delante, el intentar contestar con mano izquierda y el saber que es algo que puede existir, o sea, que puede existir alguien, algún cliente que haya quedado descontento, algún ex empleado que tampoco, que también tenga ganas de poner algo negativo en nosotros, o que pueda haber alguien de la competencia también que nos quiera perjudicar, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta eso y sabiendo que eso existe y sabiendo cómo reaccionar, pues la verdad que es algo muy controlado y creo que los beneficios realmente son muchos más que los inconvenientes o que las dificultades que pueda presentar esta herramienta. ¿Para quién es útil esta herramienta? Pues yo diría que para cualquiera que tiene un negocio. Muchas veces la gente que no tiene un establecimiento físico o que no recibe a gente en su local cree que no puede tener una ficha de My Business. Aquí os he puesto tres ejemplos para que veáis que yo creo que siempre es recomendable tenerlo. En este caso es una tienda online de temas de artesanía, donde veis que es puramente online. Esta persona lo que tenía era simplemente Instagram, fue desarrollando su presencia digital, creó la ficha de My Business pues para tener aquí un poquito más de visibilidad y facilitar el contacto hacia la página web, hacia las llamadas, pero no hace falta poner una dirección concreta. Aquí vemos que este es un catering que hace servicio a domicilio y este es un fotógrafo que tampoco tiene un establecimiento físico, pero aún así pues tiene un lugar donde dejar también las reseñas y donde tener el contacto. Nos pregunta Guillermo si los comentarios negativos de Google My Business y el rating de pocas estrellas penaliza para el posicionamiento en Google. Es un elemento más, no es un impacto directo ni especialmente sensible, ¿por qué? Porque como os comentaba antes, para el posicionamiento de Google hay como 200 factores diferentes y este es un elemento que no es tan importante. O sea, si yo tuviera todas las reseñas negativas, por ejemplo, pues a lo mejor sí que podría ser un problema, pero si tengo algunas pocas de vez en cuando no pasa nada y si yo tengo el resto de mi presencia digital bien trabajada, tampoco tiene por qué ser negativo. Pero es cierto que si tengo muchos comentarios negativos, muchas valoraciones bajas, al final es como un círculo vicioso, ¿no? Pero si es ese elemento suelto, pues no tiene por qué ser algo especialmente perjudicial. Nos pregunta Apolonia también que si se cuelgan fotos que no son de tu empresa ni te interesa que estén porque llevan a confusión, ¿qué se puede hacer? La verdad que a ese nivel no es sencillo, tanto cuando alguien te deja una reseña negativa como cuando hay fotos que no son las indicadas. Luego os voy a indicar cuál es el camino a seguir cuando hay algo que crees que no es relevante o que no debería estar ahí, ¿cómo lo puedes denunciar y pedir que lo quiten? Pero es cierto que no es sencillo. ¿Por qué no es sencillo? Primero porque somos muchos, miles y millones de personas que utilizamos My Business y a todos nos gustaría quitar lo que no nos gusta y es algo muy subjetivo. Entonces, en el caso de las valoraciones negativas, eso es mucho más difícil. Te piden, hay manera de demostrar y puedes hacerlo, pero si no, todos quitaríamos todo lo que nos gusta y por eso digamos que hay todo un protocolo. Lo mismo con las fotografías, que ahí sí que puede ser un poquito más sencillo, pero bueno, hay que justificarlo y es cierto que hay que perseguirlos un poco y no es sencillo quitarlo. Entonces, recomendación, intentar contestar, intentar escribir, intentar poneros en contacto con quien lo ha subido, tanto la reseña como la fotografía y si no, insistir con Google, pero la verdad que el camino es ese y hay que perseguirlos un poquito. Para entrar ya un poquito en materia, ¿por qué es tan importante? Porque todos, como os comentaba antes, realizamos muchísimas búsquedas y sobre todo si estáis en alguno de estos sectores, todo lo que son temas de restaurantes, temas de hoteles, de tiendas, de ropa, de peluquería, salones de belleza, cafeterías, todo esto genera muchísimas búsquedas. Entonces, es importante intentar estar ahí porque hay veces que aunque nosotros no queramos estar ahí, al final la información en torno a nosotros se va a generar y vamos a ver de qué manera podemos llevarlo a nuestro terreno, con lo cual es importante y muy útil que nosotros lo controlemos. Vamos a entrar ya en lo que serían las diferentes funcionalidades de la herramienta. Primero vamos a ver lo más sencillo, lo que sería la parte de alta, la parte de información, la parte de fotografías y de estadísticas y luego vamos a ver cómo podemos optimizarlo o ir un poquito más, un paso más allá. Lo primero, para entrar a Google My Business, buscamos Google My Business, ya sea pues en el buscador directamente y veis pues las dos opciones que me aparecen llevan al mismo lugar. Esta es la parte de anuncios y esta es la parte orgánica. Una vez que accedemos a la página de My Business, esta es la página, digamos, de la primera página donde podemos ya directamente darle al botón azul e ir a la parte de gestión o ir, digamos, en esta parte de abajo, vemos que nos da un acceso a la parte esta de la ficha, que es la parte que nos interesa empezar a gestionar desde el inicio. Podemos darle a este enlace al de gestionar el perfil de empresa y hay dos caminos. Hay un camino que sería cuando la ficha de la empresa ya está creada, ya sea en mi propiedad o ya sea en propiedad de otro o cuando esa ficha todavía no existe. Entonces, cuando yo tengo una tienda, lo que voy a hacer es buscar si esa ficha ya tiene una localización en los mapas, luego os voy a contar bien cómo se genera esa información y si es una tienda nueva, lo que voy a hacer es darle aquí al enlace de añadir tu empresa a Google. Cuando la empresa y la localización y el negocio es nuevo, le damos añadir la empresa, ponemos el nombre, veis que aquí está la opción para añadir la información al mapa y al cabo de unos días recibiréis un sobre desde Google directamente con un código, que este código es el que permite a través de la herramienta comprobar que sois vosotros los dueños de ese negocio y empezar a actualizarlo. Hasta que no hayáis recibido esa carta, que como veis suelen tardar un par de semanitas, la ficha no va a aparecer publicada o no va a aparecer todo publicado. Es decir, que a lo mejor sí que aparecerá parte de la información que habéis subido, pero no todas las actualizaciones os serán un poquito más lentas. Esto es cuando tenemos un negocio nuevo y esta información la veréis vosotros únicamente, la persona que ha creado esta ficha. Lo más habitual es que las fichas ya estén creadas, ya sea porque ya había un negocio en ese lugar o porque la ficha se ha creado automáticamente por otras personas o por información que ha encontrado Google Online. Cuando yo pongo el nombre de mi establecimiento y veo que esa ficha ya está creada, también muchas veces lo que sucede es que las personas que son o las dueñas de la empresa o quien lleve la parte de marketing no ha estado en contacto con quien ha creado esta ficha o quizás lo ha creado un informático que ya no trabaja para la empresa. Entonces, la verdad que es bastante frecuente que haya fichas que no están reclamadas, digamos, o que no son propiedad de la persona que debería actualizarlas regularmente. Cuando vosotros os encontráis en este caso, lo que hacéis es reclamar la ficha, ¿no? Se va a enviar un mail a una dirección que Google os va a indicar pues simplemente parte de esa dirección y al cabo de unos días os dirá si os han autorizado a gestionar esa ficha o no. Lo que sucede también bastante frecuentemente es que esos mails o esas reclamaciones llegan a personas que ya no están en contacto con la empresa o a lo mejor a mails que ya no se utilizan. Entonces, lo que sucederá es que al cabo de cierta cantidad de días, veis que aquí, por ejemplo, a la derecha pone que si en siete días no se ha verificado esta reclamación, se pondrán en contacto contigo para o darte directamente la propiedad de la ficha o verificarlo de otra manera. Otras maneras de verificarlo es a veces cuando una ficha tiene un número de teléfono se hace una llamada de teléfono a ese número y dan un código similar al que hemos visto antes en la carta que enviaba Google, ¿vale? Entonces, estas serían las dos maneras de empezar a gestionar una ficha de My Business. Cuando uno entra a la ficha de My Business veis que tenemos aquí pues un menú que siempre es bastante parecido. Según el tipo de local que tengamos, hay algunas de estas pestañas que van a variar, pero siempre tenemos lo que sería una pestaña de bienvenida, de inicio y luego diferentes pestañas que son a través de las cuales vamos a ir navegando ahora para ver cuál es la información que viene bien poner. Una de las pestañas más importantes es la de información. En la pestaña de información viene bien poner cuál es nuestra categoría, cuáles son los horarios que tenemos y cuál es la descripción de nuestra empresa. Esto es muy importante que lo rellenéis porque Google necesita esa información para tener más información sobre nosotros para aparecer en mayor cantidad de búsquedas. Si no ponemos esto apareceremos exclusivamente cuando la gente nos busque a nosotros, pero si le damos un poquito más de información apareceremos en otro tipo de búsquedas. Aquí, por ejemplo, veis que esta es una ficha de un dentista y que ha completado, por ejemplo, en su título pone Clínica Casamada Vental, pero pone también Implantes e Invisalign, que es de estos tratamientos de ortodoncia invisible. ¿Con esto qué sucede? Que facilita el que Google lo haga aparecer en búsquedas relacionadas tanto con Implantes como Invisalign. En este caso, ¿por qué se incluye así? Pues porque estos dos servicios eran especialmente estratégicos para la clínica dental, ¿no? Y vais a ver luego en la parte de estadísticas de los números cómo se nota muy claramente que en búsquedas relacionadas con estas palabras la ficha está apareciendo muchísimo más. A la hora de definir la categoría, os animo a buscar y mirar y poner más de una porque aquí es, digamos que aquí no podemos poner la categoría que nosotros queramos, sino que tenemos que poner una de las categorías que Google nos sugiere. Entonces, aquí lo que os animo es a completar el título pues con alguna descripción o palabras o palabras clave referentes a tu negocio. En la parte de categorías, poner más de una porque así tendréis más posibilidades de aparecer. Los horarios, importante también intentar mantenerlos actualizados y en la parte de descripción lo suyo es coger la descripción tal cual la tenéis en la página web ponerla aquí, pero si no, con que pongáis los servicios o productos principales que tenéis o aquello que sea un diferencial, pues con eso ya le estáis dando a Google elementos para aparecer en mayor cantidad de búsquedas. Luego veis que aquí pues hay diferentes pestañas, la de productos, las de servicios, pues también aquí vemos otro dentista que incluye la cantidad de servicios que tiene y así maximiza las posibilidades de aparecer en estas búsquedas. Luego vais a ver que Google también como siempre va sacando nuevas opciones también nos va indicando cuando nos faltan algunos elementos para completar la ficha. Veis que aquí por ejemplo si nos falta algo de horario, de descripción, del logo, pues nos va indicando y es bueno ir fijándose en que tengamos una ficha completa porque eso es lo que nos ayuda a tener mayor visibilidad. Luego también en la parte de la home, digamos, de la ficha de My Business podéis ver cómo verla directamente en mapas, cómo se ve en la parte de búsqueda y también esta opción que es bastante interesante que es la de compartir el perfil de empresa. Esta es una opción que ha salido hace más o menos poco que no todo el mundo lo está utilizando que veis aquí en la parte de información podéis poner lo que sería un nombre de usuario para vuestra página. En este caso está aquí por ejemplo la de Clínica Casanova Dental y veis cómo podéis compartirlo directamente. Entonces, esto la verdad que es una manera más cómoda, más visual, más lo que en el mundo del marketing digital llamamos más user friendly para compartir y para que se vea pues de una manera un poco más cuidadita toda la información de nuestro establecimiento. Veis que podemos compartir pues tanto la ficha de My Business en general como también os enseñaré luego cómo redirigir directamente a la parte de las reseñas. Si aquí le ponemos una barra review te lleva directamente a la valoración con las estrellitas y entonces esto la verdad que es muy cómodo en lugar de tener que indicarle a la gente si has quedado contactado con mi producto con mi servicio y me puedes dejar una reseña en lugar de tener que explicarle dónde ir o cómo acceder a esa reseña pues le pasas este enlace directo y puede ser mucho más efectivo. Para entrar un poquito en la parte de números y que veáis que realmente es muy interesante y los números suelen ser muy a menudo más elevados que los que conseguimos gracias a una página web estos serían los números de la clínica dental ¿no? Entonces es una clínica dental que está en el centro de Palma hay mucha competencia es cierto que es una clínica que está bastante céntrica pero veis que aquí exclusivamente en los últimos 28 días esa ficha se ha visto más de 6.200 veces ha aparecido en 5.000 búsquedas y vamos a ver toda esta actividad en la parte de estadísticas a qué se refiere ¿vale? Entonces en la parte de la home digamos de la página de bienvenida de My Business nos separa lo que serían las visualizaciones tanto de la parte de búsqueda como de la parte de mapas que vemos que está bastante repartido vamos a más o menos la mitad en cada uno de ellos y cómo van aumentando bajando con respecto al periodo anterior es decir con respecto al mes anterior veis que aquí esta es la opción o la sección en la que aparece en la parte de los números en la parte de estadísticas tenemos acceso a diferentes elementos por una parte a todo el detalle de estas estadísticas que os enseñaba del inicio que es decir dónde ha aparecido en el veis que aquí también en el desplegable puedo seleccionar el periodo aquí en el último mes yo veo quién me ha buscado a través de mi marca que vemos que es un porcentaje bajito quienes me han buscado directamente ya sea con el nombre con la dirección de la empresa con cualquier elemento relacionado con mi empresa pero el gran poder de My Business y el gran interés de estas fichas es que en el 90 y casi 93% de los casos eran búsquedas indirectas ¿esto qué quiere decir? si sigo viendo la parte de las estadísticas vais a ver perdón que me voy primero aquí que yo he aparecido en búsquedas relacionadas con diferentes palabras clave la primera palabra clave con la que he aparecido es en las búsquedas de Invisalign luego es en las búsquedas relacionadas con Dentista Palma Dentistas Palma Casanova y luego vemos que hay pues un montón de otras palabras el hecho de que yo aparezca gracias a las búsquedas o gracias a la palabra clave Invisalign es porque yo lo tenía incluido tanto en la parte de las descripciones como en el título que os enseñaba antes ¿vale? entonces lo más interesante es además de aparecer cuando la gente me está buscando a mí por mi nombre que yo probablemente voy a conseguir ese contacto y ese negocio de todas maneras lo que más me interesa es aparecer en este tipo de búsquedas más genéricas y trabajar toda esta parte de búsquedas indirectas que os he marcado aquí ¿vale? porque esto es mucho más económico además aparecer aquí que no aparecer en SEO para generar 5.000 visualizaciones en SEO de una página que tenga poco recorrido es muy difícil en cambio gracias a Google My Business la verdad que con poquito trabajo podemos conseguir cifras muy buenas por supuesto en función depende muchísimo del sector y de la ocupación a la que nos refiramos ¿no? para que veáis también otros de los datos que nos indican este tipo de fichas otras de las acciones vemos que en el último mes por ejemplo en esta misma ficha de los mapas se han conseguido 88 acciones que se refieren por una parte de las visitas a la página web por otro lado gente que ha pedido indicaciones para llegar pero lo más interesante son la cantidad de las llamadas que se reciben que en general las llamadas es lo que se refiere a un negocio más directo nos pregunta José Luis si las estadísticas las puedo ver yo o las puede ver cualquier persona solo la pueden ver las personas que tienen acceso a la parte digamos al back office o a la parte de gestión de la ficha de My Business es decir que yo estos ejemplos que os estoy enseñando es porque las personas dueñas de estas empresas me han dado acceso pero no cualquier persona externa no podría verlo entonces tú José Luis vas a poder tener acceso a las fichas a las estadísticas de tu propia ficha nos comenta Antoni que si en su ficha que si en su ficha la dirección la identifica como no válida ¿cómo lo podemos corregir? pues esto también me lo apunto para enseñaroslo ahora en cuanto como corregir la dirección eso a veces sucede porque Google modifica por ejemplo en lugar de Illes Baleares de repente hay que poner Islas Baleares o sea con el tema del idioma solemos tener muchas digamos confusiones a la hora de definir direcciones o a la hora si uno pone por ejemplo calle yo que sé calle Vasco de Gama en lugar de C barra Vasco de Gama pues también hay veces que no se identifica bien entonces ya sea porque nosotros lo hemos puesto de manera diferente o porque Google ha hecho una actualización y ha cambiado la manera de llamar a esa dirección o a esa localidad por eso puede suceder que Google lo identifique como no válido entonces por eso es importante meterse de vez en cuando asegurarse de que Google lo está identificando correctamente y luego también enlazando esto con lo que os comentaba antes del SEO local es importante utilizar en todas partes la dirección como la tiene Google porque al final Google es digamos el que manda en este mercado y si luego en nuestra página web nosotros tenemos la dirección escrita de una manera en la ficha de My Business de otra y en nuestras redes sociales de otra manera pues al final vamos a confundir un poco al buscador entonces lo suyo es que veamos cómo lo tiene escrito Google en My Business y que lo utilicemos en toda nuestra presencia digital exactamente de la misma manera vale ¿qué más? nos pregunta Pau si las estadísticas de Google My Business se pueden incluir en el informe de Data Studio la verdad que no estoy segura creería que no pero te lo tendría que mirar si me quieres escribir Pau y a través de LinkedIn estamos en contacto y te lo miro la verdad que nunca lo he integrado Data Studio es una herramienta que te permite integrar las estadísticas de las diferentes herramientas sobre todo de Google pero sería lógico que si lo tuviera también vale nos comenta Antoni que lo tiene como Salen Maps curiosamente vale también si quieres luego lo vemos pero si quieres también escribirme posteriormente me lo mandas y te echo una mano encantada vale perfecto muy bien pues avanzamos cuando no tengáis claro a qué se refiere algo prácticamente siempre vais a ver que hay o puntitos de interrogación o una I de más información y cada uno de los términos está explicado entonces tened en cuenta también que en el mundo del marketing digital hay que estar no solo hay que ser muy autodidacta en general sino que está preparado para que la gente lo trabaje solo y en manera en modo autogestión con lo cual en general está todo muy muy bien explicadito y siempre que tenemos dudas pues buscadlo porque seguramente a alguien le ha surgido la misma duda antes que a vosotros y lo encontraréis bastante fácilmente nos comenta Polonia que también aparecen fotos de Google Street View antiguas de cuando no existía la empresa que tiene dos años de antigüedad si se puede hacer algo cada cuanto se actualiza sí eso hay una parte que también la tengo un poquito más adelante que habla de Google Maps y vais a ver que hay un calendario en el que dicen cuando van a pasar los coches por nuestra zona entonces podéis avisar también si esa foto es muy antigua si hay algo que ya no es así sobre todo en tu caso si dices que no existía la empresa es importante y te lo van a modificar fácilmente entonces puedes tanto avisar de que esas fotos ya no están bien como mirar cuando van a volver a pasar los coches que suben esas imágenes así que luego os lo enseño si avanzamos un pelín más con la parte de estadísticas veis que por ejemplo en la parte de llamadas telefónicas también podéis seleccionar aquí tanto el periodo ya sea un mes dos meses tres meses como la parte de los días de la semana y ver cuando estáis recibiendo esas llamadas la verdad que los datos son bastante interesantes y vemos aquí por ejemplo pues que los jueves se suelen recibir pues unas diez llamadas hay bastante información aquí os he puesto algunos pantallazos de la más interesante pero hay información más detallada también la parte de las fotografías es importante y viene bien completarla muchas veces tenemos una o dos fotos y fotos un pelín actualizadas veis que aquí Google nos va sugiriendo tanto que subamos fotos del interior del exterior del trabajo del equipo temas más corporativos y veis aquí en la parte de abajo como aparecen la cantidad de visualizaciones que han tenido cada una de estas imágenes la verdad que los volúmenes son muy importantes también esto por ejemplo es un centro de negocios de Palma y esta foto ha tenido pues más de once mil visualizaciones aquí lo que os recomiendo es que cada cierto tiempo cada ciertos meses puede ser cada dos o tres meses subáis algunas fotos nuevas y que vayáis revisando también si clientes vuestros a través de esta de esta opción han ido subiendo imágenes ¿por qué? porque a lo mejor os pasa como las personas que comentaban antes que aparecen imágenes o que son muy viejas o que no corresponden tanto a lo que tenéis ahora o que no os interesa que estén ahí entonces muchas veces está bien verlo para agradecer o para utilizarlo para otras cosas y otras veces para intentar corregirlo y llevarlo a donde a vosotros os interese también hay que tener en cuenta que la participación de los usuarios en casi todos los productos de Google es muy importante y eso nos ayuda es decir que si hay gente que sube fotos en nuestro nombre por mucho que a veces no sean las que más nos gustan es algo que a Google le gusta y que demuestra que la gente interactúa con nosotros que somos más populares digamos y eso nos ayuda a posicionar mejor por lo cual aunque tenga su lado malo el que la gente pueda participar pues sí que es algo que suele ser más positivo que otra cosa también tenéis lo que son las fotos 360 que suelen tener bastante buena visibilidad veis esta por ejemplo pues que se ha visto mil ochocientas veces y aquí en esta página que de hecho para lo que me comentabas a Polonia del tema de donde las fechas para saber cuándo van a pasar los de el street view es en esta misma página web en la de Google Maps luego intento buscar la opción ahora un poquito en cuanto salga de la presentación pero si no si me quieres enviar un mail pues también te ayudo a buscarlo veis que aquí en la parte de street view y de mapas también podéis contratar a un profesional digamos autorizado de los de street view para que os haga una de estas visitas virtuales de vuestro establecimiento o de vuestra tienda esto ayuda no solo a trabajar la confianza de los usuarios sino que también te ayuda a posicionar bien entonces Google lo que tiene es toda una serie de fotógrafos que veis que aquí en la parte esta de abajo os permite filtrar por España Baleares Palma y os aparecen aquí la cantidad de profesionales de Mallorca que están certificados y que os pueden ayudar a muy muy rápidamente subir estas fotos 360 para que se pueda hacer una visita virtual a vuestro establecimiento luego recibiréis también este tipo de informes que creo que envía Google My Business una vez al mes donde os va a ir diciendo mes a mes cómo van evolucionando tus números y para que veáis pues que también se refleja en cuanto vayáis haciendo alguna de las optimizaciones sobre todo lo que vamos a ver a continuación cómo se refleja muy rápidamente en cifras no solo en visitas sino que también en llamadas o en negocio y en lo que nosotros vayamos indicando a Google que nos interesa más ¿no? veis que aquí pues nos aparece desde las visitas a la página web las llamadas la evolución con respecto al mes anterior y también el tema de las estrellitas que comentábamos vemos que aparecen aquí también enlaces a las aplicaciones de Google Play y de la App Store ya que hay algunas funcionalidades que no están disponibles en el ordenador por ejemplo el hecho de enviarse mensajes directamente enviar mensaje a o sea uno como usuario a una empresa eso no se puede contestar ni se puede gestionar desde ordenador sino que sí o sí hay que descargarse la aplicación ¿vale? entonces luego os enseñaré también cómo se puede descargar y cuál es la parte esta de mensajería que os comentaba veis que aquí bueno están ahora la verdad con todo el tema de la situación sanitaria no solo hay muchísimo aviso que viene bien actualizar porque a Google le gusta y le demuestra que estamos pendientes de esta herramienta que la mantenemos al día sino que también a los usuarios y eso va a hacer que nosotros aparezcamos a veces por delante de competidores porque Google identifica que nosotros nos hemos metido lo hemos actualizado y que tenemos digamos una información más afín o más cercana a lo que la gente está buscando ¿vale? entonces también os recomiendo hacerlo y tener en cuenta pues el tema esto que nos comentan aquí por ejemplo que la seguridad importa incluir palabras clave incluir que estáis teniendo en cuenta todo el protocolo qué medidas estáis tomando por ejemplo para que se vea y se refleje luego en los números ¿no? una vez que hemos visto toda esta parte de implementación de activación de la ficha de poner las descripciones de poner las imágenes de entender esa parte de estadísticas vamos a entrar un poquito más en detalle y ver cómo ir más allá cómo ir más allá pues primero con el tema de las palabras clave que ya os comentaba un poco antes cómo funcionaban con el tema de las reseñas de las publicaciones que muchas veces la gente no sabe que dentro de My Business se pueden hacer también publicaciones y vamos a ver una de las opciones adicionales que es la parte de la página web que es una Google ahora permite hacer páginas web muy sencillitas pero la verdad que muy atractivas y gratuitas también y la parte de los accesos y de la app voy un momentito al chat que veo que hay un par de preguntitas nos pregunta Macarena si aquí que hay mucho público extranjero cómo podemos hacer cómo ponemos podemos poner la información para que ellos nos encuentren si podemos poner una ficha en castellano y otra en inglés no las fichas se ponen en un único idioma y si la persona que accede a esa ficha accede tiene todo configurado en inglés por ejemplo pues le va a aparecer todo lo que sea información genérica en inglés ahí lo que se suele hacer es poner dos descripciones una primera descripción en español y otra pequeña descripción en inglés la verdad que no y si no yo lo que te recomiendo es que utilices el idioma mayoritario para tu público objetivo y si no que utilices ambos idiomas no es lo más cómodo pero es como se hace luego nos pregunta Rafa si cuando se gestionan varias ubicaciones y recibes un mensaje si se puede ir directamente al mensaje normalmente tengo que ir mirando ubicación por ubicación hasta dar con el mensaje y seguramente hay un truco que no lo sé sí Rafa yo creo que si tienes descargada la aplicación sí que puedes abrirlo directamente te refieres a los mensajes que te llegan desde la aplicación ¿verdad? sí y bueno también si quieres lo seguimos lo seguimos aparte y si me quieres mandar algún pantallazo pues también lo seguimos lo seguimos a través de LinkedIn y se te abre la última ubicación vale pues lo miramos lo miramos aparte perfecto pues volviendo al tema de las palabras clave que os comentaba las palabras clave son muy importantes utilizamos muy a menudo la palabra inglesa de keywords ¿no? que es key clave y words de palabra porque es lo que permite a Google entender una vez más lo que nosotros hacemos y ponerlo en contacto con lo que el usuario busca al final nosotros siempre que buscamos algo lo hacemos a través de palabras entonces a nosotros a veces nos da la impresión que la gente busca de una manera pero no todos buscamos igual y no todos utilizamos la información más precisa o más correcta para buscar ¿no? por poneros un ejemplo me voy a ir primero a la parte esta de tendencias de búsqueda no sé si conocéis esta herramienta que es Google Trends es una herramienta gratuita muy práctica que nos permite comparar tendencias de búsqueda de diferentes términos en Google Trends lo que podemos hacer es comparar diferentes palabras y veis que aquí tengo desplegables que me dicen estas búsquedas que tendencia de búsqueda han tenido en España y el periodo pues en generar viene bien seleccionar un periodo un poquito amplio para ver la estacionalidad que tiene si yo soy un dentista a lo mejor la palabra más correcta va a ser odontólogo pero ¿qué sucede? que la palabra odontólogo como veis aquí en azulito se busca muy poquito si lo comparo con otras palabras que incluyen la palabra dentista dentistas o dental para yo entender cómo busca la gente lo que voy a hacer es utilizar las diferentes herramientas de Google y comparar la más sencilla es esta Google Trends donde yo puedo comparar el volumen de búsqueda de clínica dental de dentista o de dentistas en plural aquí lo que veo es que una palabra como dental es la que genera mayor volumen ¿por qué? porque también todo el tema de las aseguradoras del blanqueamiento o sea hay un montón de otras combinaciones que incluyen la palabra dental pero sí que vemos que esta palabra es muy importante con lo cual si yo quiero llegar al volumen de personas que busca temas relacionados con dental voy a intentar incluir esta palabra ya sea en mi título en mi descripción donde sea esto también aplica a si yo hago comunicación en redes sociales pues esta palabra va a ser especialmente interesante para mí vemos que la segunda palabra más buscada es dentista en singular seguido de clínica dental y de dentistas en plural y por último odontólogo con lo cual pues intentaré favorecer aunque no excluyendo las palabras que a mí me parecen más correctas sino que utilizarlas de manera en paralelo digamos nos pregunta Leonor que es todas las categorías la verdad que este filtro yo no lo suelo utilizar es decir que lo dejo así como viene por defecto que es todas las categorías tú podrías por ejemplo si hay algún término que se utiliza en diferentes en temas de deporte o en temas de noticias por ejemplo ahora no tengo claro cuáles son las categorías que también me lo apunto ahora para meternos si tenemos tiempo me meto y os lo enseño si no te animo Leonor a que entres a Google Trends si no la conoces esta herramienta y que veas en el desplegable cuáles son las otras categorías y que hagas diferentes pruebas yo la verdad que lo que utilizo habitualmente es palabras clave periodo lo que no os recomiendo es buscar palabras exclusivamente o en Palma o en vuestra zona si sois de Inca por ejemplo porque no va a haber suficiente estadística como para que haya tendencias interesantes con lo cual os recomiendo dejar a nivel geográfico España aunque sea un poco genérico y hay veces que las búsquedas de aquí son diferentes sobre todo si hay temas en Mallorquín y tener en cuenta los 5 años porque así os ayuda a ver las estacionalidades cuando se busca más o menos cuando hay bajadas importantes en el caso de los dentistas por ejemplo pues siempre que en vacaciones todo lo que es Navidad Semana Santa y verano es cuando hay bajadas importantes entonces esto también si vais a hacer cualquier tipo de promoción o para conocer un poco mejor el comportamiento de búsqueda os viene muy bien tener en cuenta este tipo de información ¿vale? vuelvo un momentín para atrás nos comenta Claudia que se le ha caído internet que si puedo responder lo de la publicación en los diferentes idiomas lo que os comentaba es que está preparado para un idioma Google My Business entonces lo suyo es que selecciones el idioma que utilizan más a menudo tus usuarios y que si no utilices los dos en paralelo es decir que pongas una barra primero la descripción en un idioma y luego en el otro y en las publicaciones pues también no es lo más cómodo pero la verdad que creo que a día de hoy porque es cierto que esto cambia bastante rápido solo está preparado para un idioma vale si volvemos a la parte para enseñaros un poco como cruzamos esta parte que os comentaba de palabras clave con la parte de estadísticas y con la parte de negocio que al final es lo que nos interesa os pongo aquí el ejemplo de una empresa que se llama Studicat que ellos lo que hacen es estudios del territorio y catastro ellos antes de tener de haber incluido esta descripción en el título tienen un nombre que es bastante poco descriptivo digamos es cierto que sí que hace referencia al tema del catastro pero Studicat si no tenía una buena descripción no aparecían muy poquitas búsquedas y no quedaba claro qué es lo que hacía en cuanto ellos incluyeron esta descripción lo que consiguieron es aparecer en muchísimas búsquedas relacionadas con catastro que como veis aquí en el último mes han aparecido en 5.800 búsquedas relacionadas con catastro que probablemente son muchísimas más que las que consiguen gracias a su página web y simplemente por hacer un buen uso de palabras clave en este caso en el título pero también en la descripción o en las publicaciones de estas fichas entonces para que veáis que realmente es una herramienta muy potente y que de todos estos aunque no será una relación directa con el negocio pero sí que se están dando a conocer a muchísima gente interesada en este tema y que luego pueden convertirse en potenciales y en futuros clientes del mismo modo el ejemplo que os enseñé al principio de la clínica que incluía la palabra Invisalign en su título y en su descripción pues vemos aquí una vez más que la primera palabra clave que consigue mayor visibilidad en las búsquedas es la de Invisalign que es el tratamiento de ortodoncia invisible ¿Dudas? por ahora es importante el tema de las palabras clave y os animo a todos a ver con qué palabras clave aparece vuestro negocio cuáles estáis utilizando en vuestra página web cuáles está utilizando la competencia en ver en el pantallazo este que os indico qué es lo que nos sugiere Google estas sugerencias de Google están basadas en el histórico de Google ¿no? entonces el histórico de Google se utiliza tanto para lo que sería la función esta de autocompletar como para Google Trends como para la herramienta de planificador de palabras clave de Google Ads si os planteáis en algún momento hacer publicidad dentro de Google vais a ver que también hay una herramienta bastante interesante que tiene en cuenta todo el histórico de búsquedas y que os da mayor información sobre estas variaciones aquí de todas maneras haciendo una simple búsqueda así pues ya podéis ver qué cantidad de variaciones me está sugiriendo Google y puedo yo integrar aquellas que más se adapten o que mejor se refieran a mi negocio nos pregunta Leonor si la ficha de Google My Business también funciona para los teléfonos de los turistas que visitan Mallorca sí sí porque los campos que estamos rellenando al final eso sí que es algo que gestiona Google directamente y ahí sí que va a aparecer en el idioma en el que lo tenga la persona y si nosotros le hemos puesto que es un número de teléfono de España ya Google te pone directamente el prefijo con lo cual sí que se puede llamar directamente o sea que con eso no os preocupéis que eso sí que está pensado y adaptado a los diferentes dispositivos e idiomas lo mismo que las categorías por ejemplo o sea si alguien me busca desde un dispositivo inglés en inglés a él le aparecerán las categorías en el idioma en el que tiene configurado su dispositivo muy bien pues avanzando entonces para ver otras posibles optimizaciones hemos visto por ahora cómo tenemos la ficha actualizada cómo hemos trabajado la parte de las palabras clave la parte de las descripciones y vamos a ver cómo podemos ir un poquito más allá hemos hablado un poco de la parte de reseñas pero vamos a ver de qué manera podemos optimizarlo las reseñas son muy importantes y muy útiles tanto en la parte de Google de My Business como en la parte de redes sociales luego además podemos integrarlo en nuestra página web y esto no solo nos permite trabajar la confianza como hemos visto sino que también como es algo que a Google le gusta nos va a dar mayor visibilidad habéis visto que antes Google enviaba siempre este tipo de pegatinas que se colocaban en los establecimientos me parece que ahora ya no las envían no sé si alguno las tiene recientemente pero vosotros también podéis fabricar algún tipo de pegatinas o lo que llamamos en el mundo del marketing digital con la palabra inglesa un call to action una llamada a la acción para que la gente para animar a la gente a que nos lo nos lo envíe nosotros podemos poner esto sobre todo si trabajamos con algún producto que la gente se lleve a casa o con algún envío de algo siempre viene bien el añadir alguna nota de si han estado contentos con el servicio que nos pueden dejar alguna recomendación y siempre podemos buscar maneras o creativas o divertidas de hacer esta llamada a la acción porque muchas veces la gente estaría encantada de enviarlo pero de hacerlo pero muchas veces o porque no se les ocurre o simplemente pues porque no han directamente porque no han caído entonces si nosotros lo sugerimos y lo hacemos de una manera un poquito divertida y creativa pues sí que podemos conseguir mucha mayor cantidad de reseñas por indicaros os daré ahora algunas ideas de cómo podemos hacerlo y simplemente para las personas que quizás no tengan tan claro desde dónde se hace o cómo se hace veis que aquí cuando yo busco una ficha de My Business en el buscador me aparece aquí esta opción que es la de escribir una reseña donde directamente se me abre la opción de las estrellitas con el campo para rellenar yo puedo o simplemente dejar estrellitas o poner estrellitas o comentario y además subir una fotografía entonces cuanto más completa sea la reseña mejor pero solo por el hecho de conseguir estrellitas pues la verdad que ya me están ayudando un montón veis que antes os enseñaba la parte de las urls o de las direcciones para compartir tanto una página de My Business como el enlace o el acceso directo a la parte de las reviews de las reseñas y veis que aquí os lo he pegado si tenéis vosotros un nombre de usuario si ponéis así esta estructura de barra review pues y lo mandáis por whatsapp por ejemplo pues a la gente directamente se le va a abrir esta pantalla donde muy rápidamente en muy poquitos segundos os pueden dar una valoración veis que aquí también lo que podéis hacer es mandar por whatsapp pues mensajes como este gracias por confiar en nuestra clínica dental pues dejarnos una valoración y un poco acompañarlo con textos que correspondan a vuestra manera de ser a la personalidad y a lo que queréis transmitir con vuestros clientes también otro tema importante es el hecho de responder a estas valoraciones muchas veces sobre todo cuando no se actualizan regularmente no somos conscientes de qué valoraciones tenemos si hay algunas que están sin contestar o no os recomiendo meteros cada cierto tiempo y contestar no hace falta muchas veces la gente no tiene muy claro cómo contestar si hace falta un texto largo o yo aquí siempre lo que digo es hacer como si fuera en el mundo real que haríamos o sea sí que es cierto que a Google le gusta que contestemos con lo cual aunque sea un gracias y ya está o darle un like en redes sociales cuando se puede a la gente que te pone algo digamos más largo más sentido sí que contestarle algo corresponder un poquito pero si no no hace falta tampoco explayarse mucho simplemente con demostrar que lo hemos leído y agradecerlo pues ya está ya sería suficiente y siempre muy adaptado a la personalidad de cada negocio y de cada persona que no es porque nos metamos en el mundo digital que tenemos que volvernos más o más creativos o digamos adoptar una manera de ser diferente a la que tenemos en el mundo real por poneros un par de ejemplos también de tanto de establecimientos físicos como cómo podemos hacer para conseguir reseñas a través de otras acciones más de guerrilla digamos lo que podéis hacer si tenéis un establecimiento físico como en este ejemplo es pues pedir que a cambio de el wifi por ejemplo o a cambio de un caramelito o a cambio de una sonrisa os dejen una valoración ¿no? entonces en este caso por ejemplo habían puesto un cartelito esto es un chantaje emo social y te van una piruleta a cambio de una reseña en las redes sociales esto se puede hacer pues tanto los que tenéis algún local físico como sobre todo los que enviáis algo a alguien también hay maneras por ejemplo de hacer algún tipo de concurso o algún tipo de dinámica entre las personas que envían una reseña o dejan una reseña ¿no? entonces también decir si te ha gustado participa en el concurso y si no te ha gustado pues no se lo digas a nadie ¿no? o sea siempre está ese pequeño riesgo de los que no están tan contentos pero al final siempre si lo utilizamos para mejorar e intentamos contestar con mano izquierda pues ya sabemos que no a todo el mundo le va a parecer bien todo lo que hacemos ¿no? también por enseñaros otro ejemplo de esta chica que tenía que tenía porque me parece que ya no está esta tiendecita en el centro de Palma ella lo que hacía es que tenía un cartel para invitar a la gente a tomar a un refresco si entraban a la tienda la visitaban y le dejaban una reseña ¿no? entonces ahí el precio de la reseña digamos el precio del refresco pues era muy bajito y la gente los animaba a darse una vueltecita a mirar y a dejar una reseña con lo cual la verdad que es una acción muy original muy creativa para conseguir pues no solo la reseña sino conseguir que la gente se metiera a la tienda ¿no? así que este tipo de acciones la verdad que también os animo a investigar un poquito más que hay ideas muy creativas nos pregunta Polonia si se puede elegir la foto que quieres que aparezca en la ficha de búsqueda de Google y cómo supongo que te refieres a esta foto de aquí tú lo que puedes hacer en la parte de fotografías hay tanto una foto de portada como la foto de tu logo y luego hay fotos aleatorias que es cierto que a veces van saliendo y no las controlas tú al 100% cuando ahí no siempre puedes decir cuál si quieres que aparezca pero lo que puedes hacer es cuando hay una foto que aparece mucho más a menudo que es porque ha conseguido mayor cantidad de visualizaciones es que puedes eliminar esa foto darla de baja así permites que las otras fotografías aparezcan más a menudo y luego si esa foto te interesaba la vuelves a subir pero digamos que así esa foto no va a tener ese histórico tan bueno para aparecer tan a menudo ¿sí? no sé si te he contestado a Polonia pero la verdad que es un truco que viene muy bien tener en cuenta porque hay veces que uno tiene como fijada una foto que no es la que más le interesa pero como es la que tiene más éxito pues Google es la que sigue priorizando y haciendo que aparezca más a menudo vale luego por daros algunas otras pistas de cositas que se pueden hacer para mejorar la presencia de las fichas de My Business es el utilizar este tipo de publicaciones las publicaciones es cierto que no tienen mucha visibilidad veis en este caso pues consiguió 200 visualizaciones que no es tanto para una ficha que en este caso tenía varios miles de visualizaciones al mes pero sí que es algo una vez más estratégico que al ser un producto de Google a Google le gusta es algo que aparece en la ficha en la parte de abajo no sé si si lo habéis visto o no sino ahora también os lo enseñaré desde el buscador donde aparecen estas publicaciones y es cierto que es algo que mucha gente no utiliza porque ni siquiera sabe que existe entonces de hecho en las categorías cuando se hacen estudios de redes sociales My Business se considera una red social aunque para mucha gente no lo es porque no lo utilizamos como tal pero sí que es cierto que permite tanto publicar como interactuar como tener esa parte de diálogo con lo cual pues viene bien os animo a hacerlo veis que aquí podéis tanto poner temas de actualizaciones sobre la situación sanitaria temas de ofertas temas de eventos así que sobre todo si tenéis tiempo os animo a a utilizarlo a ir sembrando un poquito que a Google esto le gusta y os ayudará a tener mayor visibilidad también hay una opción muy interesante que no vamos a entrar en detalle porque justo hay una formación de la cámara que se realiza esta semana que de hecho se realiza el jueves me parece ahora os pongo el pantallazo que es esta de las páginas web de My Business nos pregunta Macarena antes de avanzar que la ficha de octeles no deja poner publicaciones son muy limitadas es cierto que según la categoría de la ficha de My Business hay algunas de estas opciones que no aparecen aparecen otras te aparecen las opciones de servicios de que vienen muy bien completar que de hecho ahí aparecen opciones nuevas cada tanto o sea que viene bien según vuestro sector pues ir revisando si hay alguna de las pestañas que tenéis vosotros que no he mencionado y viene bien completar un poco todo es cierto que creo que eso que publicaciones no tiene y que suele suceder que que en diferentes sectores no tenéis exactamente las mismas las mismas los mismos elementos nos comenta Pedro el día de la charla que es este viernes a las doce y media yo ahora os pongo también para que veáis dónde encontrar esa información y os enseño aquí simplemente el aspecto que tienen las páginas web que podéis hacer de manera gratuita y muy muy rápida con la ficha que tenéis con la información que tenéis en las fichas de My Business os enseño un ejemplo de una paginita web de el restaurante que os comentaba antes del restaurante Bruno de Calanova en este caso pues simplemente era un restaurante que tenía que abrir muy muy rápidamente no tenían tiempo de esperar para hacer una página web un poco más completita gracias a esta opción en dos horitas teníamos lista la página web y veis que aquí aunque tiene opciones bastante limitadas en cuanto a personalización de colores de las secciones sí que vemos que está puesto a la información principal la parte del menú la parte de la llamada del cómo llegar de fotografías de publicaciones y demás os animo a verlo si queréis veis que aquí también esta es una opción nueva de Google el que te permite comprar el dominio directamente a través de Google es decir que no te aparezca el site porque antes te aparecía una dirección de Google un poquito larga que no era tan bonita ahora podéis comprar directamente un dominio como puede ser este restaurante Bruno Calanova lo compráis aquí directamente con el mismo usuario desde la misma cuenta y podéis tanto tener un mail personalizado como integrarlo veis que aquí además pues este restaurante que tiene poquito tiempo ya ha conseguido más de 6.000 visitas a la página web con lo cual pues también se traduce en negocio de una manera bastante efectiva y bastante rápida os pongo aquí si os vais a la página web de la cámara vais a ver cómo el viernes tenemos pues esta sesión que doy yo misma que es cómo hacer una página web de Google My Business en dos horitas y es una sesión que es a mediodía y también a través de Zoom nos pregunta Leonor que si no podéis estar el viernes si estará el vídeo colgado en la cuenta de YouTube sí suelen tardar un par de días más o menos a veces un día a veces tres pero suele tardar muy poquito y se cuelga ahí en YouTube directamente si no la verdad que es muy muy intuitivo así que os animo también a lanzaros aún sin el tutorial y que además ahora veréis al final de esta sesión os dejo muchas fuentes de información y vais a ver cómo también están las fuentes de información de Google directamente que la verdad que son muy completitas y están muy bien para ser consciente de quién actualiza la información del negocio que tenemos en las fichas de Google My Business y de cómo podemos controlarlo por una parte hay temas que actualizamos nosotros directamente y por otra parte está todo lo que rastrea a Google y todo lo que aportan los diferentes usuarios probablemente os haya pasado que cuando salís de un lugar os llega luego un aviso que dice necesitamos ayuda humana para que digas tú cuál ha sido tu impresión de lugar qué tal están cumpliendo con la normativa por ejemplo con temas sanitarios qué tal si tienen acceso para sillas de ruedas si tienen ciertos productos por ejemplo o si simplemente quieres dejar tu reseña o subir tus imágenes Google lo que hace es combinar tanto lo que aporta el usuario como lo que aporta el dueño del negocio porque hace esto porque al final pues está por una parte todo lo que es la inteligencia artificial de todo lo que está online en la web pero por otro lado pues es muy importante también escuchar lo que opinan los diferentes usuarios y no sólo lo que dice cada uno de los negocios de sí mismo que al final los negocios pues siempre van a decir cosas buenas y lo mejor de sí mismos y en cambio los usuarios y sobre todo desde que las redes sociales son tan importantes pues al final su opinión tiene un valor casi más elevado que lo que diga la propia empresa actualmente hablamos mucho de una figura que se llama el prosumidor que es la combinación no sé si habéis oído este término que es la combinación del productor y el consumidor el productor de contenido y el consumidor de tu producto o sea al final todos nosotros como consumidores de algún producto de como usuarios de cualquier tipo de establecimientos también podemos generar contenido ya sea a través de una reseña ya sea subiendo una imagen o lo que sea entonces es importante tenerlo en cuenta no sólo porque muchas veces nos cambian cosas de la ficha de My Business por ejemplo que tenemos otras veces porque nos ayudan y porque nos traen hay veces que nos puede venir algún influencer por ejemplo que sube alguna imagen o alguna reseña y nos puede traer muchísimo negocio y nosotros también tenemos que saber cómo podemos modificar algo que está mal ya sea en nuestro negocio va a ser más sencillo pero en negocios de otras personas entonces es importante tener en cuenta qué es lo que podemos hacer qué es lo que debemos controlar y cuáles son las vías digamos para hacerlo cuando gestionáis diferentes fichas de My Business o una única ficha vais a ver que cuando entráis a la parte de My Business siempre te va a decir si tienes actualizaciones pendientes o si tienes que revisar cambios cuando te metes en la parte de la ficha digamos de la parte de descripción que os enseñaba al inicio Google os va a marcar en naranja las cositas que has sugerido otras personas en general son usuarios que han ido a ese establecimiento o que Google ha ido detectando a través de lo que ha rastreado en otras páginas web o en otras fuentes de información entonces en este caso esto que es una pizzería lo que nos dice es que estaba categorizada solo como restaurante italiano y nos dice que también podríamos sumarle esta categoría vemos que aquí alguien ha modificado los horarios y lo que nos y vemos que también la dirección está mal porque nos aparece en rojo entonces yo aquí lo que debería hacer y un poco volviendo a una de vuestras dudas anteriores es irme al lapicito editarlo buscar esa dirección en el mapa ver cómo aparece y señalarlo ahí entonces aquí pues como os comentaba puede ser pues porque plaza esté escrito en español en lugar de en catalán o que Illes ponga Illes en lugar de Islas Baleares hay que buscar las diferentes opciones y hay veces que hay algún error y que podemos ver cómo contactar con Google también para corregirlo en este caso una vez que yo he revisado los diferentes puntos lo que hago es darle aquí aceptar todo para la ubicación y Google ya me registra como que he verificado todo que está todo actualizado y me va a ir dando mayor visibilidad del mismo modo en los diferentes elementos de la ficha veis que aquí según el establecimiento que tengáis pues veis que aparecen pues diferentes temas relacionados con la accesibilidad con temas de pagos con si tenemos servicio para llevar o no entonces todo esto os animo no solo a rellenarlo si no lo tenéis rellenado sino que también a revisar cuando hay personas que lo modifican en vuestro nombre también que sepáis cómo podéis modificar algo de otra persona cuando no está correcto en la parte aquí cuando vais buscáis una ficha en particular veis que aquí abajo podéis sugerir un cambio ¿no? entonces cuando le dais ahí a sugerir un cambio pues puede ser algo relacionado con el horario con la página web tened cuidado porque más de una vez me ha pasado que alguien me dice se ha cambiado mi página web y yo no he sido o se ha cambiado mi horario y yo no he sido pues esto es porque alguien lo ha cambiado o se ha llegado un mail a vosotros pero como no lo habéis revisado pues al final Google para Google los silencios digamos otorgan ¿no? entonces si nadie está pendiente pues estima que si hay una o varias personas que lo han actualizado pues será porque esa información es correcta luego también volviendo al tema de las reseñas que comentábamos al inicio que esta misma técnica digamos sería lo que aplicaría para las fotografías incorrectas cuando hay algo que no os gusta y que queréis intentar eliminar lo que hacéis es en la parte de los tres puntitos pues en este caso lo marcáis como inadecuado y veis que os van a aparecer pues diferentes opciones os dicen que si lo que queréis hacer es denunciar una reseña indicar cuál es el problema que hay hay veces que tenéis que sumar información para justificar porque eso no os parece correcto y vais a ver que es un poquito lento pero sí que hay veces que se consiguen eliminar tanto reseñas falsas como fotografías que puedan estar digamos desactualizadas o algo así lo que sí que es muy difícil quitar es el justificar por ejemplo a alguien que vosotros creéis que no ha ido a vuestro establecimiento y que él dice que sí que ha ido y que puede ser pues alguien algún competidor algún exempleado lo que sea nos pregunta Macarena cómo hacemos para que no se vea la dirección pues vuelvo ahora en cuanto termine con la presentación me meto en la herramienta que lo tengo apuntado y os lo enseño ¿vale? también otra opción interesante y muy útil es la de invitar a personas para que os ayuden a gestionar la ficha veis que aquí en la parte de digamos de gestión hay en la parte de abajo una opción que es la de usuarios que aparece como un nombrecito con el más aquí podéis añadir un usuario para que cada persona pueda acceder desde su mail ¿no? entonces lo habitual es que por ejemplo el dueño del negocio pues tenga una dirección que puede ser como en este caso restaurante Bruno que invite a diferentes personas que como veis podéis limitar las funciones y es decir lo que pueden hacer en esa página entonces si es alguien que os está ayudando únicamente con la publicidad pues podéis darle una función de administrador de sitio o si es alguien que queréis que cambie también temas de categorías y demás pues le podéis dar una función de propietario ¿vale? esto lo que os ayuda es a no estar compartiendo vuestra contraseña con diferentes personas y que una vez que dejáis de trabajar con una persona pues simplemente aquí desde la crucecita esta lo elimináis y ya está ¿vale? por último me parece para esta parte de opciones un poco de optimización veis que hay una opción de mensajes que se utiliza bastante poquito pero sí que desde móvil cuando le dais al mensaje podéis enviar un mensaje directamente al dueño del establecimiento y para contestar os tenéis que instalar la aplicación ya sea de Google Play o del App Store la verdad que se utiliza poco con lo cual aunque os lo pongo aquí porque es una de las limitaciones digamos de la versión a través de desktop viene bien saber que existe esta opción y que muchas veces se quedan mensajes ahí sin contestar así que viene bien revisarlo y saber pues eso que viene bien meterse de vez en cuando que no hace falta tanto mantenimiento como en otras plataformas sociales pero sí que una vez al mes por lo menos yo recomiendo meterse en las fichas de My Business para revisar un poquito todo hacer alguna publicación revisar la parte de estadísticas ver si en información hay algo que venga bien a actualizar ver si Google ha sumado alguna opción nueva y también si queréis alguna fotito por ejemplo pero con hacerlo una vez al mes pues sería suficiente nos pregunta Josep también que si al llevar dos cuentas de un solo correo cuanto lleva dos cuentas de un solo correo cuando contesto a los mensajes sale propietario o la dirección del correo no sale la dirección del negocio o sea tú estarías contestando en nombre del negocio con lo cual sale el negocio no sale tu nombre personal digamos ¿vale? luego también cuando queráis ir un pasito más allá a través de Google My Business podéis trabajar y optimizar mucho la parte de los anuncios de Google Ads veis también que en la parte de aquí veis en la plataforma abajo de la parte de los usuarios está la opción de crear un anuncio de hecho en la parte de la home del inicio muchas veces Google nos indica nos proporciona códigos con créditos para hacer publicidad ahí también tenéis uno de los talleres enfocados a cómo hacer publicidad de Google Ads lo podéis hacer o a través de aquí directamente o entrando en la plataforma de Google Ads y utilizando estos cupones estos créditos que en general lo que te da Google es que te regala créditos de 80 euros me parece entre 75 y 100 y poco euros cuando vosotros invertís por ejemplo 20 euros entonces si no utilizáis esta herramienta la verdad que también os la recomiendo porque también es muy efectiva es un poquito más compleja de poner en marcha es cierto que hay que estudiar un pelín más hay más opciones requiere un poquito más de mantenimiento pero la verdad que os consigue os permite conseguir visitas muy concretas de calidad muy rápidamente y aparecer no solo en la parte del buscador sino que veis aquí también pues en la parte de los maps directamente gracias a exactamente la información incluida en las fichas de Google Maps o de My Business vale por último tened en cuenta también que hay una opción a nivel de usuario aquí no no a nivel de empresa que es la de local guides los local guides son aquellas personas que actualizan más a menudo la información en Google My Business y que participan ya sea en la ficha de los otros sumando pues como veis aquí por ejemplo esta es mi actividad de local guide donde ves pues cuántas reseñas he dejado cuántas fotos he subido temas respuestas un poco toda la descripción aquí también hay muchas dinámicas para animar a la gente dándole ciertos premios animando pues a la participación a que haya un poco más de actividad por parte de los prosumidores de los que hablaba antes comenta Macarena cómo vemos el código te refieres a qué tipo de código te refieres Macarena al código a los créditos de Google Ads que te comento el de Google Ads vale si vais a la parte de de mira aquí bueno si vais a la parte aquí de inicio en general os aparece un acceso directo si nunca habéis utilizado un crédito os suele aparecer directamente de hecho cuando tenéis una ficha nueva de Google My Business lo que suele hacer Google es mandaros directamente un crédito y si no la verdad que hacen mucha publicidad si no os ha aparecido publicidad en Facebook por ejemplo a mí me aparece permanentemente también escribidme que os doy la dirección de dónde podéis pedir uno de estos créditos de Google Ads tened en cuenta que los créditos de Google Ads es únicamente cuando creáis una cuenta por primera vez es decir que no son ni acumulativos ni una vez que lo has probado puedes volver a probarlo al cierto tiempo no Google lo que va a hacer es identificar que esa dirección de facturación o esa página web no ha tenido ya una cuenta activa y en ese caso te va a dar ese crédito pero la verdad que son créditos y promociones que hacen de manera permanente cambian a veces un poquito el importe pero con 100 euros que digamos que te daría esta campaña publicitaria de Google que suele hacer de captación la verdad que te da sobre todo si tenéis un pequeño comercio para hacer campañas interesantes y para haceros una idea de si os funciona esa herramienta o no así que os lo recomiendo tanto el ver la cápsula de Google Ads de la cámara como escribirme y os pido y os paso el enlace para el cupón ¿vale? vale avanzamos que ya estamos casi terminando y me voy luego a la herramienta directamente vale y quisiera terminar contándoos un poquito de fuentes de información como os comentaba todo esto cambia bastante rápido y muy a menudo todas las dudas que os puedan surgir o ya le han surgido alguien antes o va a haber siempre alguien dispuesto a ayudar ¿no? vais a ver que en Google siempre está la misma estructura en la página de Google My Business bueno tenéis una parte que os habla de cómo funciona en general la plataforma cómo crear pues tanto el perfil de empresa como la página web como veis aquí y luego hay una parte que es de preguntas frecuentes donde se responde la verdad de manera muy clara siempre a todo tipo de preguntas hay tanto en formato texto como en formato vídeo veis que aquí también en el centro de ayuda de My Business hay paso a paso cómo empezar cómo verificar en la parte de abajo también de este tipo de páginas siempre hay acceso a un montón de otros sitios útiles como puede ser el por ejemplo el centro de formación de Google Skill Shop no sé si lo conocéis o no si no lo conocéis os lo recomiendo porque hay muchísimos cursos de Google donde podéis ver tanto en vídeo como en texto pasar exámenes y luego además os dan certificaciones que si tenéis un poco de tiempo libre y queréis aprovechar para formaros en eso la verdad que son certificaciones que os pueden servir un montón qué más cositas útiles hay aquí luego está aquí por ejemplo el enlace a Think with Google que es el blog de Google donde habla de las novedades luego os pongo también un pantallazo porque os da ideas por ejemplo de lo que se puede hacer ahora de cara a el Black Friday de cara a las navidades como ir anticipándolos entonces la verdad que te da muchas ideas te cuenta de casos de éxito y es especialmente útil el seguirlos también tener en cuenta que información hay muchísima y que uno de los principales riesgos del marketing digital también es no perderse de marxado en el detalle o en el exceso de información entonces os recomiendo mirarlo pero seleccionar bien a qué os suscribís o qué es lo que seguís sobre todo para no marearos o que no sea demasiada información ¿vale? una vez que estáis dentro de vuestro digamos vuestra panel de acceso a las fichas de My Business veis que aquí pues estas son algunas de las fichas a las que yo tengo acceso siempre tenéis aquí en la parte de abajo el punto de interrogación con el acceso a la asistencia si le pedís más ayuda veis en este desplegable que os aparecen pues tanto las opciones más habituales como luego otra opción que os dice si queréis contactar mandar un mail o incluso llamar por teléfono aquí os he puesto un pantallazo de lo que sería el acceso al Skill Shop donde os comentaba antes lo que sería la academia digamos de información de Google donde hay pues todo tipo de temas tanto en inglés como en español y veis que aquí tenéis el buscador donde podéis poner My Business y os aparece desde pues como vincular Google My Business con Google Ads la presentación veis que aquí pues está todo muy bien explicadito y son desde formatos más cortitos a formatos más largos así que os animo a eso aprovechar a formaros un poquito más veis también que es muy habitual el que haya comunidades o centros de ayuda hay mucha gente que pasa mucho tiempo en esto y que cualquier duda que se os ocurra lo lanzáis a la comunidad y va a haber alguien dispuesto a ayudaros muchas veces antes de que lo hagan los propios trabajadores de Google si no veis que aquí pues también tenéis la opción para poneros en contacto con ellos es cierto que ahora por el tema de la COVID pues está más limitado el acceso telefónico pero si mandáis un mail en general los lo contestan bastante rápido también por comentaros de otro programa muy completo y muy alineado con esto que se hace desde Linka Business desde el programa que hace la cámara de comercio y un poco son los mismos socios los que están atrás Google ha puesto en marcha este programa que se llama Impulso Digital con Google donde incluye un montonazo de herramientas tanto relacionado con My Business como con todo lo que sea digitalización del negocio que os lo recomiendo también veis que aquí también muchas historias de éxito podéis seleccionar qué es lo que más interese si llevar vuestro bar, restaurante e internet por ejemplo para tu negocio para startup o para desarrollo profesional directamente este es el blog de Google que os comentaba antes donde tenéis ideas y fuentes de inspiración que la verdad que también lo actualizan muy a menudo como una información muy práctica y muy interesante y por último estos son los canales de vídeo de Google tenéis algunos más información en inglés por supuesto pero en español también si os da más pereza lo de leer pues también hay videitos muy instructivos y muy claritos y simplemente antes de pasar muy rápidamente a enseñaros la herramienta en directo en estos 15 minutitos que me quedan por terminar por siempre me gusta terminar las charlas con una cita de estas deciros que no es la especie más fuerte la que sobrevive y la más inteligente sino la que mejor responde al cambio entonces animaros a que estamos viviendo tiempos complicados en los que hay mucha competencia muchas veces tenemos mucho más tiempo libre menos trabajo pero sí que es un momento especialmente interesante para formarnos para digitalizarnos un poquito más y para meternos en herramientas especialmente prácticas como es esta os dejo otra vez mi link con mi dirección para las dudas que se nos han quedado pendientes el tema de los vídeos Leonor están en estos canales que os indico aquí este es un pantallazo de YouTube perdón que no lo he especificado pensé que se veía pero es cierto que no está tan claro en YouTube si buscas directamente Google de todas maneras este taller queda grabado con lo cual también tenéis acceso luego a toda esta información buscas directamente Google te puedes suscribir al canal que como veis aquí pues son diferentes canales de YouTube Google Actívate también es un programa de formación de Google de los diferentes elementos y el Think with Google es la parte más de inspiración y de ideas pues para nuevas campañas y demás os podéis suscribir directamente o meterte en este canal y mirar los vídeos que hay vale entonces por enseñaros algunas de las cositas que teníamos pendientes aquí en la pantalla de inicio es donde os decía que suele aparecer lo de los cupones veis que aquí por ejemplo me aparece un acceso a la parte de anuncios de Google Ads entonces aquí simplemente me envía el enlace a empezar ahora pero porque yo ya he utilizado el cupón de crédito digamos si yo no hubiera utilizado ese crédito me aparecería aquí directamente el crédito vale en la parte de la dirección que es lo que os quería indicar veis que aquí yo puedo si la dirección no me la está identificando correctamente muchas veces es porque yo tenía pues por ejemplo puesto aquí Illas Baleares en lugar de Islas Baleares lo que os recomiendo que hagáis es que borréis directamente la dirección que volváis a buscar pues ya sea con un código postal que volváis a identificar donde está la dirección que coloquéis la chincheta y que veáis como lo tiene puesto Google en el mapa es cierto que hay veces no que no es tan sencillo bueno jugando un poco borrando y volviendo a colocarlo suelen ser cambios así muy 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 poco o sea muy eso una una letra mal escrita o algo en mallorquín o algo es lo más habitual vale y simplemente le dais a aplicar y veréis que que suele funcionar vale luego que más os enseño veis que aquí también tenéis el acceso para iros directamente a la parte de Google Ads tenía pendiente enseñaros también lo de las búsquedas de incógnito veis ahora estáis viendo también mi lo que estoy haciendo ahora con el botón derecho para enseñaros lo de las ventanas de incógnito sí vale perfecto ahí esta opción la verdad que es bastante frecuente el hacer búsquedas en modo incógnito para ver cómo lo ve la mayoría de la gente sin tener en cuenta el histórico mío veis que aquí me indica un poco qué es lo que indica este modo de navegación de incógnito entonces esto os lo recomiendo cuando vosotros mismos os buscáis mucho aparecéis muy bien posicionados y queréis ver cómo apareceríais en otros buscadores pues os recomiendo hacer este tipo de búsquedas luego os quería enseñar también lo de lo de Google Trends ponéis Google Trends en el buscador y podemos buscar por ejemplo si yo tengo una panadería voy a buscar diferentes términos relacionados con panadería para entender cómo busca la gente ¿no? entonces voy a comparar panadería con pastelería veis que ahí me está corrigiendo el acento pero la gente suele buscar bastante más en general sin acento vamos a poner por ejemplo repostería también vale y aquí como veis en el desplegable pues le voy a poner un periodo de 5 años para ver la estacionalidad y veis aquí que es lo que me preguntabais antes relacionado con las categorías veis cuáles son en este caso en estas búsquedas más genéricas no vamos a utilizar este tipo de categorías si quisiera hacer un análisis un poquito más a fondo pues sí que lo buscaría pero aquí digamos que con introducir los términos aquí y ver pues en España en los últimos 5 años pues ya me sería suficiente aquí que vemos que en España en los últimos 5 años lo que más se busca es pan por ejemplo y que la segunda palabra clave más busca es pastelería seguido de panadería que vemos que pan ha habido aquí un incremento muy 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 importante que si nos vamos aquí a la parte de abajo vemos que ha habido muchísimas búsquedas relacionadas con hacer pan que esto probablemente esté relacionado con la pandemia ¿no? sí entonces aquí que sucede que si yo tengo una ficha de una panadería pues también me va a interesar saber pues que a la gente que nos hemos puesto todos como locos a buscar recetas de cómo hacer pan entonces por ejemplo si yo tengo una ficha de my business pues puedo utilizar ese tipo de contenido ya sea para una publicación para mis redes sociales sobre todo lo utilizaré pero bueno la verdad que es interesante siempre se sacan cosas interesantes de este tipo de de información de búsquedas y entendiendo un poquito mejor que es lo que a la gente le interesa veis que aquí si yo quito la palabra pan vemos que lo primero que más se busca es pastelería seguido de panadería seguido de repostería una vez más y se ve las variaciones veo que cuando más se busca esto es en fechas de navidad hay mayores picos de actividad y también en probablemente en semana santa luego vemos como panadería con acento se busca mucho menos que panadería sin acento vale entonces eso es interesante no quiere decir que yo tenga que empezar a escribir mal y que olvidarme siempre el acento pero sí que es importante de vez en cuando incluir también las palabras sin acento y entender cómo busca la gente también y ya para ir terminando que quedan apenas cinco minutitos si tenéis sé que me ha quedado alguna cosita en el tintero así que simplemente recordaros que porfa me escribáis directamente a través de linkedin y nos pregunta Claudia si cualquiera tiene acceso a tren si cualquiera tiene acceso pero sí que tenéis que estar logueados con una cuenta de google si no tenéis cuenta de google la verdad que os animo a que os la hagáis porque si vais a empezar a trabajar o a reforzar un poquito lo que es el marketing digital como google es uno de los grandes líderes tenéis acceso a un montón de herramientas súper útiles o sea que tanto si no si hacéis publicidad como si no o si por lo menos para utilizar desde el google my business a google trends a otras herramientas el google analytics por ejemplo que es una herramienta súper súper útil que os la recomiendo también muchísimo la verdad que os ayuda muchísimo así que así que eso acceded a ella jugad con esta herramienta que la verdad que es muy práctica y que os ayuda para la página web para las redes sociales para absolutamente todo simplemente bueno no me meto en más temas que si no nos vamos a alargar muy bien pues nada si os parece bien si no tenéis más preguntas entonces lo dejamos lo dejamos aquí muchísimas gracias a todos nos vemos y nos vemos Gracias.